A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer la triste pérdida del músico y actor Javier Castro. Esta pérdida ocurre después de que Javier estuviese hospitalizado durante varios días. Según la información trascendida, Javier partió de este mundo a causa de las secuelas que tuvo de la enfermedad mundial. Se dice que su familia tomó la decisión de desconectarlo después de haber permanecido varios días en coma e intubado. Por esta razón a través de medios de comunicación salieron las primeras imágenes donde podemos ver a la actriz Daniela Castro despidiéndose de su papá. Ella por supuesto está muy triste y desconsolada. En las imágenes también se puede observar que los asistentes a la celebración estuvieron cantando en el velorio algunos éxitos del músico. El padre de Daniela era el único de los hermanos Castro que aún continuaba con vida. Daniela en 2009 vivió la pérdida también de su mamá. En entrevistas ha expresado lo arrepentida que está, porque no pudo pasar más tiempo con su madre. Ahora, a través de su cuenta oficial, Daniela escribió un mensaje muy bonito, con dedicación a su padre. Con sus propias palabras ella escribió, amado e irreemplazable padre, ejemplo, amigo, confidente, abuelo, suegro, esposo, hijo, compañero, hermano. Gracias, gracias, gracias por darme todo, por ser el gran y mejor ejemplo de vida, por tener el mejor corazón del mundo, por ser creador de enriquecer nuestra alma con tu música, que siempre nos acompañará en nuestro corazón y el corazón de millones de personas que te admiraremos eternamente. Además de esto, Daniela le quiso agradecer profundamente a su padre, asegurando que él transformó su tristeza en fe. Y gracias a esa fe, ella sabe que su padre siempre estará con ella. Además de agradecerle por todos los momentos de felicidad, Daniela Castro escribió, cuando llegue mi hora, espérame junto con mi amada madre en las puertas del cielo, porque ustedes serán los primeros que buscaré en ese momento. Te amo por siempre, hasta siempre. Algunos integrantes de la familia Castro no se hicieron esperar y a través de sus cuentas oficiales, compartieron diferentes publicaciones con bellos mensajes. Entre estos, podemos ver los que escribieron Verónica Castro y la hija de Daniela, Alexa. Alexa Castro compartió una serie de fotografías y videos, donde despidió a su abuelo con las siguientes palabras. Vuela muy alto, Abu, que eres grande. Te amo siempre, mi c***o, mi estrellita fugaz. Mientras tanto, Verónica Castro le escribió en la publicación de Daniela. Lo siento mucho, Dani. Espero tú estés bien. Les mando un abrazo grande para todos ustedes. Que tu papi descanse en paz. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.